El modelo Montecarlo Introducción Método Montecarlo Cada vez son más las empresas que toman conciencia de la importancia de evaluar los riesgos a la hora de tomar decisiones o de emprender determinados proyectos de inversión, ya que la previsión y la prevención son a menudo la mejor forma de solución de posibles problemas. Con el objetivo de valorar con exactitud el riesgo de un determinado proyecto de inversión en una empresa o grupo de trabajo, se lleva a cabo lo que se conoce como el método del Montecarlo, un ejercicio de simulación de la realidad sustituyendo la realidad por un plano teórico, haciendo uso de números aleatorios. Modelo Montecarlo Es un método de simulación que permite calcular estadísticamente el valor final de una secuencia de sucesos no deterministas, sujetos a variabilidad. Como es en el caso del plazo o el coste de un proyecto, por la complejidad de esta tarea, esta simulación se realiza por computador, para nuestro caso veremos en el Risk Simulator. El objetivo será ayudarnos a tomar decisiones, para esto el sistema permite replicar eventos que se dan en determinados procesos. Esto permite que su ámbito de aplicación sea amplio. Permite a los analistas encargados a llevar a cabo la prevención de riesgos, señalar en qué porcentaje de las simulaciones aleatorias que se han llevado a cabo, aspectos como el plazo y el coste son menores como los objetivos, que se persiguen con el propio proyecto. Si este porcentaje es inferior al grado de confianza de una determinada empresa o grupo, considera mínimamente aceptable. Se estaría ante un caso en el que la planificación no es factible y habría que modificarla. Conclusión El método Montecarlo se ha revelado como uno de los pilares fundamentales para llevar a cabo valoraciones de riesgo en el seno de las empresas. Tener una herramienta que permita prevenir situaciones aleatorias, definir su probabilidad y poder preparar una respuesta de actuación para los riesgos que una acción pueda acarrear, representa un avance crucial en los sistemas de gestión de las empresas y en la optimización de las inversiones. Valorar los riesgos antes de efectuar acciones es una forma inteligente de estar preparados en todo momento para solucionar problemas y reducir así el factor sorpresa.